No, ya no sabrás Me lavo las manos con agua y jabón bien limpiecitas Para evitar los gérmenes, yo lo sé Me lavo las manos y todo está bien En el baño, la cocina, siempre es igual Froto mis manos sin apuro ni afán Entre los dedos, las uñas y las palmas Me lavo las manos y todo está en calma Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante Después de jugar, antes de comer Me lavo las manos, no hay que temer Las bacterias se van por el desagüe Me lavo las manos y todo es un juego En la escuela, en casa, en cualquier lugar Me lavo las manos, es importante recordar Así cuidamos nuestra salud y bienestar Me lavo las manos y todo es genial Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante En la escuela, en casa, en cualquier lugar Me lavo las manos, es importante recordar Así cuidamos nuestra salud y bienestar Me lavo las manos y todo es genial Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante Me lavo las manos, me lavo las manos Con alegría y entusiasmo siempre avanzo Porque cuidar de mí es lo más importante Porque cuidar de mí es lo más importante Me lavo las manos y todo es brillante